Muy buenos días, muchas gracias a todos los que han seguido y difunden esta serie de videos cuyo último capítulo, el 10, publico hoy. Como vemos en capítulos anteriores, con la llegada al poder de Hugo Chávez por la vía electoral, el castrismo, embrión y sede del imperio antiimperialista creado por Fidel Castro, pero mutó de dictadura local a dictadura transnacional, inaugurándose así el socialismo del siglo XXI, conocido como castrochavismo. Al morir Hugo Chávez en 2013, el castrismo designó como sucesor a Nicolás Maduro, que aún se mantiene usurpando el poder en Venezuela. En 2013, Lula da Silva engrosa las filas del castrochavismo al ser elegido presidente de Brasil. El proceso continuó con la elección de Dilma Rousseff en 2011 y se interrumpió cuando ella fue sometida a juicio político en 2015. Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, guerrillero ideológico muy inteligente formado en Cuba, capturan el poder en 2006 en Bolivia y lo detentan hasta la crisis generada por el fraude electoral en 2019. Después de una pausa de un año, periodo en el que el castrismo aplica su amplia experiencia en la manipulación de procesos electorales, el castrochavismo se apoderó nuevamente de Bolivia con un presidente designado, Luis Arce. Daniel Ortega, fundador del Foro de Sao Paulo, llegó al poder en la presidencia de Nicaragua en 2007, posición que aún usurpa junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. En 2007, Rafael Correa ha elegido presidente de Ecuador, cargo que ocupó durante 10 años y 4 meses. El castrochavismo confiaba en que lograría continuidad en Ecuador con la elección de Lenín Moreno en 2017, pero éste decidió separarse de las políticas corruptas y dictatoriales de Rafael Correa. Otros gobiernos de países latinoamericanos han estado adscritos al castrochavismo. Aunque no han tenido todas las características propias de las dictaduras castrochavistas, las han apoyado, las han defendido y han votado junto a este bloque en las organizaciones mundiales y regionales. Menciono entre estos gobiernos los dos periodos presidenciales de Michelle Bachelet en Chile, el de Fernando Lugo en Paraguay desde 2008 hasta su destitución en 2012, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay con José Mujica y Tabaré Vázquez de 2005 a 2020, el de Cristina Fernández en Argentina de 2007 a 2015, el del Frente Faragundo Martí en El Salvador con Salvador Sánchez Serén y Mauricio Funes de 2009 a 2019. Los países del Caribe también están controlados por el castrochavismo. Mediante el programa llamado Petro Caribe, la dictadura castrista se ocupa de entregar petróleo venezolano a 15 países caribeños, los que agradecen el obsequio votando junto al castrochavismo en las organizaciones internacionales. Mención especial merece Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas desde el año 2001, quien participa en oscuros negocios con la dictadura castrochavista. ¿Y cuál es la situación en la actualidad? Pues actualmente el imperio castrochavista con estado mayor multinacional en Cuba cuenta además de la dictadura castrista con tres nefactas dictaduras delincuenciales electoralistas, la de Nicolás Maduro en Venezuela, la de Evo Morales y Luis Arce en Bolivia y la de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, en Nicaragua. Además, el castrochavismo avanza con rapidez en su intento de incalarse en Argentina, Colombia, Chile y Paraguay. Se propone ganar las elecciones presidenciales en Ecuador con el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, y al unísono los guerrilleros ideológicos de la simbiosis Foro de Sao Paulo-Castrochavismo van realizando la revolución silente en todos los países latinoamericanos y caribeños para construir poder político paso previo a la captura de este poder latinoamericanos. Los invito a preguntar y a preguntarse por qué el castrochavismo avanza en su objetivo de colonizar América Latina. La respuesta es que esta expansión indetenible obedece a factores internos y externos. El factor interno fundamental es el deterioro del tejido social en la región. Como vimos en capítulos anteriores, todas las estructuras de la sociedad latinoamericana están infiltradas por las sucesivas generaciones de guerrilleros ideológicos formados en Cuba y sus antivalores. En aquellos países con dictaduras castrochavistas, los guerrilleros ideológicos ocupan posiciones importantes en el gobierno y en la sociedad y aplican los instrumentos explicados en otros capítulos para someter, despersonalizar y alienar a los ciudadanos. Es sumamente difícil que poblaciones tan dañadas en su esencia puedan enfrentar con éxito a estas represivas dictaduras que cuentan con mucho dinero ilícito y con la complicidad consciente o inconsciente de buena parte del mundo. ¿Y cuáles son los factores externos que han ayudado y ayudan a la expansión del castrochavismo? Menciono los más importantes. Uno, los servicios de inteligencia del castrismo usan todo su poder y experiencia para sumar apoyo internacional al castrochavismo y desacreditar y silenciar a los que denunciamos a estas dictaduras. Dos, el eficaz proselitismo internacional castrista mediante la compra de conciencias y voluntades y su exitoso lobby diplomático logran que tanto la opinión pública mundial como las organizaciones regionales y mundiales se proyecten a favor del castrochavismo o guarden silencio frente a sus horrores. Tres, es sumamente preocupante el protagonismo del castrismo y por tanto del castrochavismo en la política internacional y en temas de política interna en países con gobiernos democráticos de la región. Tanto el llamado Grupo de Lima como presidentes y funcionarios de alto nivel de gobiernos democráticos critican a Maduro, desconocen la legitimidad de su gobierno, lo que es perfecto, pero al mismo tiempo avalan a la dictadura castrista que son los jefes de Maduro. ¿Y por qué ocurre esto? Son varias las razones, porque temen a las extorsiones del castrismo, a sus amenazas explícitas o subliminales de desestabilizar aquellos países y de ejecutar moralmente a los gobiernos que se atreven a criticar a esta cesagenaria dictadura. Porque tienen intereses económicos en Cuba mediante inversiones asociadas a la familia Castro o están en proceso de hacerla. Además de estos intereses económicos sin ética, no descartemos otros oscuros intereses. Y tal vez porque algunos de estos presidentes democráticos han estado o están bajo la influencia de los guerrilleros ideológicos infiltrados en toda la sociedad con sus antivalores, fundamentalmente con el resentimiento. Atención latinoamericanos, este es el capítulo final de esta serie de videos que he publicado para alertarlos sobre el programa en curso que avanza sobre América Latina. No se dejen confundir por los políticos, los medios de comunicación y los analistas que niegan la existencia del socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Es importante que analicen por qué estos referentes confunden, niegan y hasta ocultan esta evidente realidad que a mí me consta. Resulta extraño y peligroso que los gobiernos democráticos del hemisferio no comprendan la alta peligrosidad que este bloque dictatorial en el poder representa para sus países. Estas dictaduras no son un problema solo para quienes las padecen, son una amenaza global. Como siempre termino con un mensaje que va de mi corazón al de ustedes. Estos videos son como gritos de alerta nacidos de mis propias experiencias de vida. Latinoamericanos, ustedes están todavía a tiempo de defender sus patrias. Defiendan todos los valores ejerciéndolos. La familia, la libertad, el amor, la democracia, la paz, el mérito, los derechos humanos, el perdón, el estado de derecho, el respeto, la independencia de poderes, la honradez, la institucionalidad republicana, la ética, el decoro. La humanidad tiene salvación. La salvación está en la revolución de los valores, de todos los valores, los éticos, los morales y los republicanos. Único camino para edificar ese mundo mejor que ustedes y yo anhelamos. Nosotros los cubanos no tuvimos quien nos avisara. Ustedes sí.